¡Arranca! ¡Arranca! Estamos vivos solo por hoy. Es lunes 18 de noviembre. Ya sé que para muchos es día feriado. Todavía están en sus camas de huele a almohadas. Es lo que están haciendo ahorita. En otras circunstancias, chance hasta me diera tiempo de echarles unas cuantas maldiciones y decirles sus verdades en sus jetas. Pero ya haciendo cuentas, haciendo cuentas, no me alcanza con la vida, pero me alcanzará. Y ya me di color. Es 18 de noviembre, ¿no? ¡Sí! Nos vamos el 20 de diciembre, ¿no? ¡Sí! ¡Hagan cuentas! ¡Hagan cuentas! ¡Hagan cuentas! Algunos dicen que cinco semanas. Yo no le encuentro la cuadratura. De 20 a 20 es un mes, ¿no? Son cinco semanas. ¿Son cinco semanas? ¿Por qué? Si es de 20 a 20, ¿por qué? Porque es 18, 19, 20, 21, 22. Y después, otra, hasta el 20. 18, 19, 20, 21, 22. Y luego, otra, y luego, otra, y otra, y otra. Cinco. Ahí está mi chamaco, nos vamos de vacaciones. Así que los voy a dejar disfrutar su pachorra, acompañados por mi galería mañanera. ¡Órale! Para empezar con la galería mañanera, permítanme ofrecerles la primera obra de la mañana. One more time. Parece el cuento de nunca acabar. Ya otro municipio michoacano está en manos de las autodefensas. Ahora es Tancítaro, cuyo palacio municipal está tomado desde el sábado por la autodefensa. Esto pasó después de una madrina colectiva entre civiles, entre guardias comunitarios y soldados. Se habla que en la refriega murieron tres personas y dos quedaron heridas. No nos hemos recuperado de los hechos en los que atacaron instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y ya tenemos más violencia en Michoacán. Se confirma que algo está fallando en ese estado y desde luego que nadie en nosotros quiere pensar en un estado fallido. ¡Órale! Vino la reforma, vino la reforma, ya está aquí trotando el caballito. Ojalá las milpas llegue la reforma para que haya forma de sembrar el maíz. Aquí el que no marque... Bueno, aquí está la siguiente obra, mis chamacos, que se titula Se ve, se siente, ¿cuál izquierda está presente? Ahora, el Zócalo fue ocupado por el PRD. El Inge Cárdenas llamó a sus correligionarios a intensificar las acciones para evitar la privatización del sector energético. Dijo que mientras el gobierno promueve los cambios al artículo 27, no hace mucho ruido de los cambios al artículo 28, que significarían la pérdida de la exclusividad del Estado mexicano en materia energética, por lo que cualquier particular nacional o extranjero podría comprar los bienes de Pemex o de la CFE. El tatita, el Inge, tambor soltó que ya viene el debate en el Congreso. Y que será tarea de los legisladores de convencer a sus pares que están apoyando la privatización. El Inge además dijo que evitaran los perredistas el voto de la ignominia. ¿Recuerdan el término? ¿Recuerdan el término? También lo dijo el ingeniero. Insistió en que el gobierno realice una consulta nacional para que la ciudadanía diga si quiere la reforma de Henry Monster Peña Nieto o no. Quedan pocos días para que comience el debate en el Congreso de la Unión. Y vamos a ver hasta dónde el PRI, el PAN y el gobierno tienen amarrada la reforma y hasta dónde llegará la izquierda. Una izquierda a la otra o la otra para frenar la propuesta presidencial. ¿Por qué no están las izquierdas juntas si tienen el mismo discurso? ¿Por qué? ¿Por qué? Pocos, pero sectarios, señor. ¿Cómo siempre? Sí, ya sé. Pocos, pero sectarios. ¿Pero por qué? Si tienen el mismo discurso, la misma intención, ¿por qué no están juntos? No me vayan. ¿Eh? Ojalá fuera la soberbia, señora. No será, no será. Nada más pregunto. Que así como empezó el pueblo bueno y el pueblo malo, ahora ya estaremos en izquierda buena y en izquierda mala. ¡Órale! Otra obra para ustedes se titula Los Intocables. ¿A quiénes nos referiremos cuando decimos intocables? A los de abajo. A los de abajo, esos no son intocables. Mira, ven. 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 Como estamos en carrera nacional, en radio quedaría perfectamente lo que se me ocurrió, pero ahorita, no, mejor, mejor te paso a ver, no, ahorita. Ante el recorte. Estuve a punto de hacerle una... Bueno, más bien, él estuvo a punto de hacerle una... Un homenaje a Joe Chamanco. De Ramberse. Un Ramberse. Ante el recorte que la Cámara de Diputados le hizo al IFE para el próximo año, el presidente provisional del Instituto Benito Nacif, de plano, sopeó que con eso se pone en riesgo el arranque del proceso electoral del 2015. Que les quitaron mucho dinero. O sea, que son 500 millones. Los diputados recortaron 500 millones. No hay democracia. Entonces, cuando faltan 500 millones, ¿cómo le haces para que salga la democracia? La democracia es cara. ¿La democracia debe ser cara? Sí. Si no, la anduvieras comprando en cualquier lado. Sí, claro. ¿Con 10 pesos? ¿Pero te quitan 500 millones? Por ciento de descuento. ¿Eh? A lo mejor pueden encontrar democracia barata en el Buen Fin. Pero parece que el IFE no está afiliado al Buen Fin, porque le quitaron 500 millones al presupuesto electoral que comienza en octubre del año próximo. El IFE dice que el próximo año se va a incrementar la demanda de nuevas credenciales para votar. ¿Creen que van a ser como 16 millones de micas que tendrán un costo de 2.682 millones de pesos? Las micas. Las micas. ¿Y los micos? No, los micos sí cobran. Los micos no van a dejar de cobrar porque a los que no se les va a tocar ni con el pétalo de una rosa es a los partidos políticos. O sea, las micas, las micas, quién sabe si alcance, pero los micos alcanzarán. De los 11.833 millones de pesos que tendrá el IFE para 2014, más de la mitad serán para los partidos políticos. Por favor, bueno, les iba a pedir que sacaran un lápiz, pero con sus mentes prodigiosas pueden hacer la cuenta. Vean cómo viven ustedes y pónganse a lamentársela y a lamentársela y a lamentársela y a lamentársela. ¡Órale! Mis chamacos, en este momento son las 6 de la mañana con 39. Estamos en día feriado, en Foro TV, estamos en W Radio, estamos en vivo, más bien medio, estamos medios vivos, pero estamos aquí, mis chamacos. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!